Todos respirando el mismo aire a la vez Todos respirando el mismo aire a la vez Como una oleada, como una oleada Como una oleada, como una oleada Como una oleada Reyes de unos y ceros, somos millones sin paradero Como super, 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 superhéroes En mitad del agua cero En mitad del agua cero Sin capas, sin sendero Aguantando el chaparrón con pies de acero No hace falta que inventéis ya no creemos En nada, no hace falta que inventéis ya no creemos En nada, así que bajad la espada Ya dimos la talla, anduvimos el camino De una gran zancada Ya no hay nada que perder, ya no hay na Nada, ya no hay nada que perder, ya no hay na En mitad del agua, duro, duro No podréis ver nada, nada, nada En mitad del agua, duro, duro No podréis ver nada, nada ¿No haremos la cara tapada? Dura, 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 dura Nada, 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 nada Nada, duro, 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 duro Nada, 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 nada Nada en la oleada Estoy blindada, chiquitín Acorazada Acorazada No es un falafel capullín Me estoy comiendo una ensaimada Coge aire, sí Coge aire La boca, nada Todo respirando el mismo aire a la vez Como una oleada Como una oleada Como una oleada Está llegando la manada Lo que se viene es peor que una patada No tengas miedo, no voy armada Voy a ganar por goleada Voy a ganar por goleada Aquí no vale la coartada En mitad de la intifada No tengas miedo, no voy armada El fin del mundo fue la semana pasada Así que bajad la espada Ya dimos la talla Anduvimos el camino de una gran zancada Ya no hay nada que perder Ya no hay nada, nada Ya no hay nada que perder Ya no hay nada El impacto es el largo Duro, duro No podréis ver nada Nada, nada El impacto es una carga Duro, duro No podréis ver nada Levaremos la cara tapada Duro, 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 duro Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada al no La toda una oleada Todo respirando el mismo aire a la vez Todo respirando el mismo aire a la vez Todo respirando el mismo aire a la vez Como una oleada Como una oleada Como una oleada